que además aprovecho para expresar nuestro sentir, nuestra pena, nuestras condolencias a los deudos de las víctimas del temblor de la semana pasada que afortunadamente en Michoacán los años han sido menores pero en Chiapas y Oaxaca son muchas personas ya que perdieron la vida a consecuencia de este temblor que se tuvo la semana pasada que tuvo el sitio, el epicentro en Chiapas, en una población de Chiapas